En este vídeo os voy a explicar, en esta grabación os voy a explicar que el hecho de que la composición de dos reflexiones con ejes axiales, con ejes de reflexión, que son secantes, equivale a un giro, a un movimiento directo de un giro. Lo voy a mostrar con un ejemplo que no tiene ninguna pérdida de generalidad. Por ejemplo, vamos a dibujar un triangulito, estos son los vértices, y ahora dibujamos el triángulo. A ver si se pueden salir los puntos. Este es el punto B, este es el punto A y este es el punto C. Ahora voy a dibujar estas rectas de reflexión, ejes de reflexión o ejes axiales de un movimiento de reflexión. A ver, que hacen de espejo, ¿no? Recta, vamos a poner esta recta. Y esta otra recta. Esta otra. Bueno, lo voy a poner en dos colores distintos para ayudarme en las explicaciones que vamos a hacer. Esta la podemos poner de color azul. Y esta otra de color verde. Así. Vamos a hacer primero la reflexión del triángulo ABC con respecto de la recta de reflexión de color verde. Nos paseamos por las herramientas y cogemos la herramienta simetría axial. Es otra forma de decirlo. Señalamos el objeto, señalamos el eje axial o la recta de reflexión y tenemos esta imagen. Ahora cogeremos esta imagen y la utilizaremos como objeto de la reflexión con respecto de la recta de color azul. Simetría axial con respecto de esta y nos da este triángulo, que como veis, como es una composición de movimientos, pues tiene la misma forma y el mismo tamaño que el objeto original. Voy a poner esto en un colorcito que no se vea tan bien, porque ahora no nos interesa mucho referirnos al triángulo, a la imagen intermedia. Y vamos a demostrar, voy a mostraros, vaya, con este ejemplo, que existe un movimiento de giro directo que convierte a este triángulo en este otro. Bueno, vamos a descubrir una propiedad muy importante, y es que el centro de giro es el punto de intersección de las rectas de reflexión. Este punto que estoy señalando con la manita, con el cursor en forma de manita. Ya sabemos cómo determinar el centro de giro, que es trazar un segmento que vaya de un punto objeto a otro. Otro segmento que vaya de otro punto objeto a su imagen, y buscando las mediatrices de estos dos segmentos, el punto en que se intersecuen es el centro de giro. Lo hemos visto en el vídeo anterior. Vamos a buscar las mediatrices de este segmento y de este otro. Y daros cuenta de lo que os decía. El punto de intersección de las mediatrices que da el centro de giro coincide con el punto de intersección de las rectas de reflexión. Esto es importante. Vamos a hacer la intersección para que quede bien claro cuál es ese punto. Es ese punto de ahí que lo voy a dibujar en color rojo y bien grande para que se vea bien. Así. Y luego otro, las mediatrices las voy a ocultar, porque ahora no, vista esta propiedad, pues no hace falta que estén presentes en la construcción. Esta tampoco. Oculto todo esto. Y ahora vamos a ver cuál es el giro. Para ver el giro, para comprobar que efectivamente hay una relación de giro entre el objeto y la imagen final, vamos a dibujar las circunferencias que concentro en el punto que hemos determinado y un punto de cada uno de los puntos de los vértices del objeto. Como veis, pasa por el punto imagen, B doble prima. La circunferencia que pasa por el punto A concentro en el centro de giro, lógicamente tiene que pasar por el punto A doble prima. Y lo mismo con el punto C y su imagen final C doble prima. También quiero hacer notar una propiedad que también es interesante. Y es que los vértices de la imagen intermedia también están en estas mismas circunferencias respectivas. Bueno, pues ahora, visto esto, voy a hacer que esto no se vea con una línea sólida, sino que se vea con una línea discontinua, para que no estorbe mucho la visión de la construcción que estamos haciendo. Y, bien, como veis ahora, lo que queda por hacer es estos puntos también. Los voy a ocultar. Los oculto. Y vamos a determinar el ángulo de giro. Para ello tenemos que dibujar un segmento que vaya del centro de giro a uno de los vértices, y del centro de giro a su imagen final. El ángulo formado por estos dos radios, uno que apunta al punto objeto y el otro que apunta al punto imagen final, es el giro. Voy a dibujar esto con una línea más gruesa y un color así, como azulito, como en el vídeo anterior, y lo mismo este. Así. Bueno, y ahora nos dedicamos ya a medir el ángulo, el ángulo de giro. Este es el vértice del ángulo. Y estos son los lados del ángulo. Si os fijáis, por el camino más corto de giro, tenemos que hacerlo en el sentido antihorario. En el sentido antihorario, tal como estoy indicando con el movimiento del cursor. Esto va a dar un ángulo, la amplitud angular más pequeña. La más grande correspondería a hacer el giro en el sentido antihorario, que es el complemento a 360 grados del primero. Bueno, pues vamos a medir el ángulo. El punto en el que tenemos que hacer clic en segundo lugar es el vértice del ángulo. Y veis que ya se está dibujando la figurita del ángulo que estamos midiendo y corresponde a una medida de 106,14 grados. El otro ángulo, esto sería la amplitud de giro, en el sentido antihorario. En el sentido horario sería 360 menos 106,14. Bueno, pues espero que hayáis entendido la construcción y esa importante propiedad de la composición de dos reflexiones con respecto a ejes respectivos que son recta secantes. Tengo que recordar también que si esos ejes son rectas paralelas, entonces el movimiento resultante que equivale al pasar el objeto a la imagen final es una traslación, no es un giro, es una traslación. Si los ejes fuesen paralelos y distintos, claro. Bueno, pues hasta la próxima.